Su papá, me imagino que sus papás, tanto como su mamá como su papá, tuvieron que ver algo ahí, ¿no? Siempre los llevaban al campo, tuvieron tierras también, me platicaba que eran comuneros, pues, prácticamente. Sí, de los nueve hermanos, todos trabajamos lo que es en el campo. Algunos, como una hermana que trabajaba en Vallarta, así todos, buscando la manera de sobrevivir. Pero, por decir yo, en lo personal, yo siento que es bueno estar en una familia así. Trabaja uno duro, yo a veces en el recreo me llevaba el lonche más o menos como a unos seis kilómetros, más o menos. Entonces, salía al recreo, no digo que siempre, pero sí, la miré a las veces. He cargado con el lonche, llegaba allá, me tocaba también comer ahí, trabajaba un rato ahí con mis hermanos, mi papá. Ok. Y ya, este, se cargaban las, las remudas y me tocaba a mí ir a, a, a llevar la carga a la camioneta. Ok. Y así andábamos vuelta y vuelta hasta que ya se quería oscurecer y hámonos y, y me tocaba a mí traerme las bestias de esos seis kilómetros de, desde donde estaba la camioneta hasta el rancho. Pues uno estaba chiquillo y me acuerdo que me daba miedo porque, pues, ni lámpara ni nada. Claro. Me acostumbré a, no me gustó, nunca me gustó treparme a los animales. Ok. Tiene más poder que uno, si quieren, te hacen garras. Sí. Entonces, me acostumbré a que las veces se fueran adelante corriendo y yo corriendo detrás de ellos. Primero sí, pues, por eso agarré mucha condición. Me dicen, oye, ¿cómo le haces tú? ¿Por qué tienes tanta condición? Porque soy campesino, no por otra cosa. Claro. Era porque si viviera en la ciudad, bueno, en la ciudad, mi respeto para toda la gente. Claro. Eso es diferente, claro. Hay personas que más se la llevan en la moto o en el carro y, pues, en ese entonces todo era más sustero. Nomás era un carro de trabajo y las bestias para la carga y eso es todo. Sí, sí.